¡Po-po-po-po-pongiorno picolos bambinos! ¿Qué pasa? Hace mucho calor, ¿eh? Yo me acabo de lavar el pelo. Lo dices como si fuese una novela. ¡Guara! Hoy vamos a utilizar dos bases de color. El blanco y el lila. Nos taparemos las cejas y dejaremos en la base blanca el espacio de la boca y de los ojos. Pero no aplicaremos esta vez polvos. Aplicaremos directamente la otra base porque así se puede diluir mucho mejor. ¡Contemplad! ¡Contemplad! Este es mi modelo. ¿A qué es sexy? ¡Os gusta! ¡Es mi novio! Ahora aplicaremos con el agua color negro una sombra de ojos y unas comisuras y arrugas en los ojos de nuestro privado. Lo rellenaremos todo menos en la parte central del ojo porque ahí dibujaremos luego un cutre ojo. También podremos difuminar todo lo demás, el resto de cosas, con el dedo. El funcimiento este también lo podemos hacer con el dedo. Parece que estés cagando. Sí, 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 cagando o estreñida. Ahora, con un pincel un poco más fino, pero no mucho más, no os paséis, dibujaremos la boca de nuestro kawaii predator. Sí, sí, kawaii, kawaii. Pero, ¿tú sabes de qué forma tiene la boca el predator? ¿Sabes qué parece? ¿Un coño? ¡Madre mía, caos! ¡Ya vale! ¡Mira, mira qué grano tengo aquí! ¡Eres muy pesado, eh! Con todo el tema de decir palabrotas. Sí, 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 sí. Pero, ¿sabes lo que tiene? ¿El alien? El alien parece una polla. ¡Ya basta! Deja de sabotearme otra vez los vídeos. Pero si en realidad te gusta. Pero si en realidad somos la misma persona. ¿En realidad te gusta? ¿Qué me estás hablando? Ahora fijaremos con los polvos el agua color negro de la boca. Y a continuación también haremos las comisuras de por encima de la nariz y el resto del ojo. Aplicaremos agua color para los dientes. ¡Ay! Encima del grano, ¿no? ¡Cómo duele! Y haremos unas cuantas iluminaciones con el agua color blanco y unos cuantos volúmenes pero aún no haremos detalles. Tranquilos. La espera valdrá la mierda. ¿Sabéis que el predator hembra es como el macho pero mucho más grande? ¿Eso quiere decir que no tiene tetas? Cállate y deja tu vocabulario, eso es. Ahora nos recogeremos el pelo porque es necesario. Si no tenéis alopecia, claro. Y haremos unos cuantos toquecitos con un agua color más diluido en las escamas de la frente. Y ahora utilizaremos nuestros neón de Cyber Dog de color rosa para que parezca más kawaii en la frente también. Y utilizaremos también la base con el pincel ya que es bastante grasoso para hacer el resto de color. Y sombras. ¡Me encantan las sombras! Ahora sí que podremos hacer los detalles una vez que esté todo más seco. Con el pincel más pequeño y el agua color blanco para hacer los volúmenes. Y para finalizar haremos una baba para que parezca más realista. Sí, sí, sí. Una baba. Y si la cagas ¿qué? Si la cagas pues quedará una cutrez como si el Predator se hubiese comido una buena ver... Y ahora utilizaremos el agua color amarillo para finalizar el ojo. ¡Fuck yeah! ¡Toma! Sí, sí, sí. Lo sé. Estáis pensando que podría haber utilizado la lentilla de gato pero es que... Quiero demostrar que también se puede hacer esto sin lentillas. Y ahora... ¡Peluca time! Unas restas por aquí y otras por allá y ahora las estrellitas y que no falte sobre todo mi Hello Kitty porque si falta mi Hello Kitty me lío también a hostias. Y ya está ya tenemos nuestro look de Predator Kawaii o Kawaii o como queráis llamarlo. Espero que os haya gustado este tutorial no olvidéis suscribiros darle like o dislike si sois unos rancios y queréis morir antes de que se me olvide seguramente colgaré otro vídeo este domingo pero no está muy clara la cosa aún. Y también tengo que deciros que sobre el sorteo bueno, sorteo, concurso, anime o manga preferido que es el mismo tengo que daros unas cuantas pistas ya que nadie de vosotros pues... ¡Sí, no! ¡Para ya! Ya que nadie de vosotros lo ha acertado así que tendré que daros unas cuantas pistas antes de que acabe el mes porque es cuando quiero dar mi premio pero si veo que nadie lo adivina pues tendré que hacer otra pregunta más fácil Así pues la pista número 1 es es un anime antiguo pero tampoco muy antiguo de los 90 aproximadamente y es un shonen es decir es un anime de pelea de puños vamos no es ni Sailor Moon ni ninguna cursilada así que me gusta pero tampoco me gusta excesivamente mucho tampoco es Tokyo Ghoul ni Death Note aunque Death Note está en mi top 10 pero no es tampoco y de momento ya está estas son las pistas nos vemos en el siguiente vídeo see you next time and don't forget subscribe bye